en este vídeo vamos a averiguar cómo podemos cambiar el fondo de pantalla en nuestro sistema operativo windows 10 la primera opción y la más fácil es dar un clic derecho sobre el escritorio y aquí nos aparece hasta lo último la opción personalizar clickeamos ahí y nos va a abrir la configuración del equipo esperamos un poco y bien aquí nos da en configuración y nos da el fondo aquí podemos cambiar el fondo de la pantalla esta es la opción más fácil para llegar hasta aquí ahora en caso de que por alguna razón tú no tengas esta opción podemos simplemente ir al inicio y justamente arriba de donde dice inicio apagado tenemos configuración clickeamos ahí y bien aquí dentro de la configuración nos vamos al apartado de personalización y bien dentro de personalización llegamos al fondo al donde podemos cambiar el fondo de pantalla y bien aquí en nuestro fondo puede ser una imagen un color sólido o una presentación bien en este caso vamos a poner una imagen lo vamos a aplicar aquí donde dice examinar para buscar la imagen que queremos en este caso mi imagen está en descargas yo quiero poner esta imagen de un coche la elegimos y aquí en la parte de arriba vemos cómo cambia esta es la vista previa y bien vamos al escritorio y así es como se vería nuestro nuevo fondo aquí lo vemos algo pixeleado podemos cambiar la imagen incluso tenemos algunas opciones dentro de dentro de la configuración tenemos algunas opciones por ejemplo ajustar la imagen vemos que se vuelve un poco más pequeña se ajusta más a la pantalla tenemos la opción de mosaico la imagen se divide en varias partes aquí la vemos tenemos la opción del centro y en donde la imagen solamente se coloca en el centro de la pantalla pero todo lo demás queda oscuro y bueno así podemos cambiar la imagen nuevamente elegir la imagen de nuestro gusto aquí vamos a buscar otra imagen por ejemplo esta es la de la tabla periódica veamos y así la tenemos y bueno y de esta forma podemos cambiar la imagen de fondo de pantalla en el sistema operativo windows 10 y y y y y y ¡Suscríbete!